¡Quizos, quizos, 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 quizos! Esta es la celebración del premio de primer lugar de Ixon Guaymas en la categoría de Fantasía en el Carnaval Guaymas 2013. Esta es la celebración de los muchachos de Ixon Campo Guaymas, y con su reina, y el Iba Guerrero en la cobertura especial desde la calle 14 y Cerdán, aquí estamos en el Presidium. Bueno, aquí con el alcalde Otto Clausen y Berri, que se ha colocado ahí entre los muchachos estudiantes de diferentes edades, de diferentes carreras, y hoy coronan un gran esfuerzo al ganar el primer lugar en la categoría de Comparsa de Fantasía. Y bueno, vamos a tratar de entrevistar a los encargados, miren. ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! Gritan acá, el potro del Ixon aquí, a ver potro. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está bien, bien! Vamos a seguir, vamos a ver, a buscar a los encargados. El Ixon, no hay más. A ver, muchachos, ¿puedes saber? ¡Felicidades, Ariel, vente para Caries! A ver, felicidades, muchachos. ¿Qué se siente este logro? Sin lugar a dudas, bueno, muy trabajados. Bueno, fue mucho esfuerzo de todos los, de todas las áreas del departamento de inclusión con gas, de Ixon, las forras, pinturas, a materiales educativos, todos, Zumba, todos, que hicimos posibles este triunfo. ¡Ya se siente! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Mucho! Un equipo fabuloso de trabajo. A ver, a ver, mostrando aquí el premio. Y es merecido, mucho trabajo y un equipo fabuloso. ¡Mucho! 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 Estamos en la cobertura especial. Mirela Ibagarrero, como siempre. Cerrando la cobertura especial. El confeti, que no se haga sentir de menos, Ariel María. ¡Feliz Ariel Noriega por este premio! Muchacho muy trabajador y bueno, ya nos va a ganar la luz. Hasta aquí vamos a cortar este clip, bien merecido. La comparsa de Itzon y acá viene su patanga, también muy bonita. Aquí viene el Potro, Potro. ¿Bien ganado Potro? Otro de Itzon. Acá vienen, a ver. ¿Qué tal? ¿Bien ganado el premio? ¿Bien ganado el premio? Esta es la patanga de Itzon, en su primer lugar. Aquí están ellas. Hola, estamos en vivo. Ahí están ellas. Bueno, hasta aquí vamos a dejar. Bien merecido, Itzon Guaymas, primer lugar en una de las categorías denominada Fantasía. En el Carnaval Guaymas 2013, Rungo a la Alegría. Y bueno, ahora... Vamos a seguir, mira otra comparsa. Compañeros de los medios de comunicación. En la cobertura. Cheques film, cheques. ¿Qué onda? ¿Cansado? No, todo bien, todo bien. Ok. Mejor para el domingo 14. Ok, perfecto. Cheques film. Por acá, también aquí está en el presidio. Miren nada más. Bueno, aquí vamos a tomarle a los caballos. Los caballos antes de entrevistar a nuestra señorita México 2012. 2012, el show de los caballos, el de Carnaval Guaymas 2012. 2013, caray, hombre, como me estuve equivocando toda la cobertura con 2012, 2013. No, hasta el 2013, Rungo a la Alegría. Show de caballos. Y aquí viene la comparsa. Bueno, la batenca del set del mar. Esta me gusta mucho a mí, la verdad. Le tengo mucho cariño a esta escuela. Set del mar Guaymas. Es una chulada esto. Sencillo, pero muy bonito. La verdad, me gusta mucho. Ahí está la reina del set del mar Guaymas. En marineritas del set del mar. Ahí está, en la batanga. Y aquí, bueno, miren nada más. Escucha usted los sonidos. El encargado de la batucada. Aquí viene. Esto es el responsable. Vamos a ver, los sonidos. Con este clip. Vamos a terminar este clip. Y vamos a seguir en la cobertura. El último día del desfile de carros alegóricos del Carnaval Guaymas 2013. Con esta toma de las autoridades municipales. Por acá, nuestra belleza México 2012. La señora Ana Sofía Clausen Niberi. El alcalde Otto Clausen. Que acá también está en lo que es el presidium. Walter Decima. Por acá, el alcalde de Obregón. Vamos a buscarlo. Bueno, ahorita. Vamos a hacer una entrevista exclusiva. Con nuestra señorita belleza México 2012. Por acá. Don Javier Carrizales. Al fondo. A una fiesta. Así vamos a terminar esta intervención. Miguel Eiva Guerrero en la cobertura especial. www.portavoz.com.mx 90.1 FM 10.40 AM Radio Visa, Televisión en vivo y en directo. Desde el Carnaval Guaymas 2013. En el último día de los carros alegóricos.